y bueno qué tal gente sean bienvenidos una vez más al canal de crash jugar tutoriales pasa que hoy cuando fui a iniciar sección en la página de la waz de autoservicio me he dado cuenta de que la cambiaron y si la buscamos en el navegador como estaba acostumbrado y no aparece el anterior no dice que hay un problema y que no podemos iniciar sección lo que hice fue a la página de la waz y entrar pues por la página de autos de autoservicio que me deja aquí debajo cosa que antes no estaba que dice autoservicio para estudiante y médico en la página es diferente ya no es la misma entonces pues aquí veamos le voy a dar autoservicio para que vean y pueden ver que el enlace de encima es diferente lo que significa que cambio de enlace de dominio o bueno el dominio sería el mismo pero por así decirlo no va a ser el mismo por el que entrábamos anteriormente entonces vemos que la interfaz también es diferente pero sorpresa no sólo la interfaz de inicio de sección cuando entramos ya todo ha cambiado pero bueno supongo que sigue siendo lo mismo porque o sea sigue teniendo lo mismo nombre las cosas que vamos a hacer pero que la forma de manejarse la página es diferente aquí pues ponemos como siempre nuestra matrícula y nuestra con le damos a acceder una vez dentro podemos ver que la página sí que es diferente aquí podemos ver podemos buscar en la página y todo eso entonces si queremos un ejemplo de ello podemos ver lo que dice debajo inscripción información de inscripción registro alumno cuenta de alumno y todas esas cosas le damos siempre nos dirigíamos alumno para ver nuestras cosas si le damos alumno podemos ver que se abre todo esto aquí es la inscripción por calendario ustedes leen y buscan lo que andan buscando en este caso yo quería ver las calificaciones entonces eso está en pues si será la cuestión de acostumbrarnos y aquí podemos ver en registro de alumno estas calificaciones y histórico académico supongo que ese es el card que ahora se llama así y bueno pues eso era lo que le quería explicar que ha cambiado la página sería cuestión ya de adaptarnos a esta nueva o no sé si se habilitarán la otra porque cuando entré me dice que hay un error y que se está pues solucionando voy a mostrarle ahora lo que presenta y esto era lo que hacía para iniciar sección antes le daba guas acceso a usuario y aquí está la página de autoservicio que todavía sigue apareciendo en google entro pues sigue apareciendo de primera en google porque es la que usábamos supongo que quizás con el tiempo ya deje de aparecer o lo mejor sería que la deshabiliten pues para que no aparezca y que no aparezca la otra que los motores de búsqueda de google pues pongan la otra en lugar de ésta como pueden ver se está trabajando en ello o quizás que cambien el dominio y que aparezca en lugar de ésta aparezca la otra pueden ver entonces ahí lo que hizo fue ir al agua si entrar como le dije anteriormente en todo caso yo le voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo de la nueva página que es ésta para que inicie en sección y bueno como le dije ya sería cuestión de adaptarnos a esta nueva página del agua esto fue tras guard tutoriales espero que le haya gustado el vídeo y sin más preámbulo me despido sigue chao aquí saldría y